Quiero que usted entienda que a la mayoría de las personas les llevará, o les suele llevar, mucho tiempo. Y quiero que usted entienda que esto no sucede dentro de los primeros seis meses. Tiene que permanecer en esta industria durante un año. El trading de Forex es una batalla totalmente mental. Y muchos traders luchan por descubrir cómo van a ser rentables. Inicialmente, esta es una lucha fracaso tras fracaso, revés tras revés. Y la verdad es que la estadística dice que solo el 10% de las personas son rentables en este negocio. ¿Cuál es el motivo? Este porcentaje de traders que fracasan probablemente sea incorrecto. Para mí, la realidad es que la mayoría de los traders renuncian antes de encontrar la rentabilidad, lastimosamente. Yo, personalmente, luego de siete años en este negocio, luego de miles de historias y anécdotas que voy a estar compartiendo con ustedes, además de muchos videos sobre consejos sobre cómo tener éxito en este negocio, lo primero que se debe comprender en el trading es que no hay posibilidad de que se llegue a un punto en el que realmente se gane el 100% de las veces. Siempre van a haber días perdidos, semanas perdidas, meses perdidos. Y en ocasiones van a haber grandes rachas de derrotas que van a llevar a quemar cuentas, a fallar en las empresas de fondeo. Y este es un proceso por el que cada trader, sin importar quién sea, debe pasar. Sin importar cuánta experiencia tenga, va a suceder. Algunos de los mejores traders que existen, inclusive hoy en día, pierden sus cuentas. Pierden sus cuentas fondeadas, continúan en estas locas rachas de derrotas. Y quiero que usted entienda que nunca va a haber una estrategia que usted pueda adoptar que tenga esta mágica tasa de victorias del 100%. No existe este santo grial. Y una vez que usted pueda entender esta idea, usted va a ser capaz de aceptar que no importa que se pierda. Lo único que importa es cómo se maneja la pérdida y si su estrategia, en este caso, de gestión de riesgo, fue capaz o no de mantenerlo a salvo cuando se sufrió esa pérdida. Esa es la magia de esto. Para superar estos miedos y estas emociones negativas que surgen de todas y cada una de las pérdidas, se puede comenzar a encontrar lecciones dentro de las pérdidas. Este es un truco. Y puede comenzar a realizar mejoras que lo van a ayudar a progresar inevitablemente como trader. Ese es el objetivo. Ahora, quiero que usted entienda que a la mayoría de las personas les llevará o les suele llevar mucho tiempo. Y quiero que usted entienda que esto no sucede dentro de los primeros seis meses. Tiene que permanecer en esta industria durante un año, dos años, tal vez tres, cuatro, cinco años. Los que tengan que pasar antes de encontrar coherencia con sus resultados. Y esta persistencia, sin duda, es lo que nos convierte en las personas disciplinadas que necesitamos para obtener éxito en este negocio. Para rentabilizar estabilidad. El consejo número dos será aprender a gestionar el riesgo en todos los aspectos. La mayoría de las personas que no han estado en esta industria del trading probablemente nunca antes han gestionado riesgo financiero. La gestión de riesgo evita que el trading se convierta en apuestas, en un casino. Pero la mayoría de traders al iniciar abren una cuenta y depositan 100 dólares, 200 dólares, 500 dólares. Y por mucho que sientan que pueden tener éxito en esas cuentas, eso no sucede a lo largo del tiempo. No se toman el tiempo para comprender cosas como el tamaño del lotaje, el porqué de la operación. Simplemente se realizan operaciones sin una comprensión real de cuánto se puede ganar o cuánto se puede perder. Esta es la principal razón por la que a veces yo he visto a tantos traders perder cuando son novatos y se retiran de este negocio. En unas pocas horas al día pierden las cuentas. Y hay que entender que el éxito va a venir luego de aceptar que la mejor manera de tener éxito es comenzando a educarse sobre el tamaño de la posición respecto al porcentaje del riesgo. ¿Cuánto voy a arriesgar? ¿Cuánto voy a perder? Los traders más exitosos le dirán que no arriesguen más del 1% por operación. Pero si usted quiere ser conservador y quiere tener más posibilidades de sobrevivir en los mercados financieros como estos, entonces probablemente yo le recomiendo o usted debería arriesgar algo como un 0.5% o incluso un 0.25% hasta que usted se sienta realmente cómodo con su estrategia y vea que realmente funciona. Y pueda obtener experiencia operando con ella todos los días en los mercados reales, así como lo hacemos nosotros. También usted debe ser cuidadoso con el operar cuentas demo. ¡Ojo! Sin tener un sistema de riesgo con esas cuentas demo. Porque en esas cuentas demo nosotros solemos ser exageradamente rentables, ¿verdad? ¿Qué le ha pasado? ¿Verdad? Y creemos que es fácil hacer trading. Y esto va a generar una falsa sensación de seguridad sobre cómo iba a ser o cómo será cuando ingresa a los mercados reales con capital real. Y personalmente, cuando yo lo experimenté, cuando tuve esa sensación, pues yo nunca había aprendido a administrar riesgo, a tener sistema de riesgo, una gestión de riesgo, cada una de las operaciones que gané en cuenta demo era una cantidad aleatoria de dinero, porque no había una relación riesgo-recompensa en la cual yo pudiera medir estadísticamente. Y en su mayor parte, la mayoría de las operaciones, probablemente, ni siquiera tenía un límite de pérdida, si no lo tiene cuando es una cuenta demo, porque no me preocupaba por mucho cuánto podía perder porque no es dinero real. ¿Verdad? ¿Qué te ha sucedido? Ahora piensa y llévalo a la realidad. Personalmente, cuando yo deposité mis primeros 100 dólares en un broker, recuerdo que los perdí aproximadamente en 6 horas, porque mi primera pérdida ocurrió de inmediato y arriesgué aproximadamente del 60 al 70% de la cuenta. Y ni siquiera me di cuenta. Al ver esa pérdida, lo cerré manualmente. Y no entendí de nuevo cómo se calcula riesgo hasta que me detuve a analizar esa pérdida. Y desde entonces, mis operaciones y mi trading siempre ha mejorado drásticamente. Y está en vivo en este canal de YouTube, un historial desde el año 2020. Si usted es consciente de que aún no es rentable, por lo menos usted dejará de perder cuentas velozmente. Lo cual es saludable porque va a tener más oportunidades de mejorar con la misma cuenta. Va a comprender esto y va a empezar a estudiar más. Así que cualquiera que haya estado en una situación de profunda derrota, va a saber que esto es una hazaña increíble dejar de quemar cuentas. Y que la única razón por la que esto se puede hacer es porque se logra gestionar el riesgo adecuadamente. Es la magia, es el truco de este negocio. El último consejo que podría darle sobre cómo convertirse en un trader exitoso, rentable, ¿verdad? Es trabajar en la psicología. Hay muchos aspectos diferentes que usted debe conocer cuando hablamos del aspecto psicológico. Y esto puede permitir que usted mejore su juego en el trading en términos de psicología. Por supuesto, tiene que entender que hay cosas como el miedo a la ejecución, la falta de confianza en su sistema de trading, la avaricia y la codicia. Y de hecho, la avaricia es probablemente una de las cosas más importantes que arrastra a los traders. Junto con la desesperación, van de la mano totalmente, ¿verdad? Esto es lo peor que hay. Las mejores estrategias y sistemas de trading que existen son completamente inútiles sin la psicología correcta. Ojo a esto. Para poder ejecutar de manera constante y sin emociones en cada operación, yo tengo que ser constantemente astuto en cómo me estoy sintiendo en cada operación. Debo comprender que las pérdidas van a venir y que no hay una forma de evitarlas. Yo necesito estar atento y estar astuto en cada pérdida y en cada ganancia para poder seguir adelante y para poder progresar. Entonces, hasta este punto, la protección del capital es siempre tan importante como las ganancias, ¿verdad? Y finalmente, yo necesito tener una psicología firme y disciplinada. Necesito ser consistente y consciente y comprender acerca de cómo gestiono las emociones. Y así, yo voy a poder deshacerme de algunos de estos rasgos psicológicos negativos, como el miedo a la ejecución, la codicia y todo este tipo de cosas. Si yo logro gestionar estas áreas en mi viaje en el trading, voy a llegar tan lejos como lo desee en esta industria. Así que, en un próximo video, vamos a hablar acerca de aspectos más importantes y profundos en el aspecto psicológico y de cómo yo lo vivo. Todo esto para el desarrollo de un trader consistente y consciente, así como mi estrategia de trading, aspectos fundamentales, ya que siento que el aspecto fundamental está siendo olvidado por la mayoría de traders y es tan importante como el análisis técnico para mí. Danle el botón de like, déjame en los comentarios de qué te gustaría que hablemos en un próximo video y recuerda que nos vemos de lunes a viernes haciendo trading en vivo con la estrategia que llevamos usando en vivo desde el año 2020. Llevamos por 790 sesiones en vivo. Chau, chau. Chau, chau.